Música Respetame, yo vivo en libertad Vivo en libertad Respetame, vivo en libertad Vivo en libertad Música Negra por fuera, por mucho color de algodón La pantera duerme, en mi ruido de Dios Oche a tu, mojada de luna y pasión Que aparece donde ese hombre Quema la selva y entreste el amor Música 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 Música